Estamos formados en este momento por un poco más de 40 pequeños productores. Con orgánico no se trata de matar a los insectos, se trata de cambiarles el aroma a las plantas para que ese insecto no sea gustoso a la planta y no se la destruya. Cualquier persona que quiera hacer realidad un sueño, lo puede hacer, nada es imposible. Gracias por ver el video.